Desarrollar el cronograma. El cronograma de un proyecto es una de las partes más importantes, puesto que será utilizado por todos los involucrados en él. Es un documento altamente visible sobre la gestión del tiempo, que mantiene al proyecto en curso y establece fechas para conseguir los hitos del proyecto. En esta lección, discutiremos el proceso que cree el cronograma real del proyecto. El proceso de desarrollar el cronograma, que toma todas las salidas de los procesos, de definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades y estimar la duración. Para crear el cronograma del proyecto, determinar las fechas planeadas para el inicio y fin de las actividades del proyecto, basado en las estimaciones terminadas de los otros procesos de gestión del tiempo. Ya que utilice estas estimaciones, requiere que todas ellas sean revisadas, para así crear un programa aprobado de proyecto y una línea base de cronograma, que se utiliza para hacer seguimiento al progreso. Desarrollar el cronograma normalmente es un proceso interactivo, que permite cambiar recursos y cambiar las secuencias de las actividades. Este proceso también crea la línea base del cronograma, que una vez aprobada, es el documento que se utilizará para realizar seguimiento al rendimiento del proyecto. Existen muchas entradas en el proceso de desarrollar el cronograma, pero todas ellas son salidas de procesos previos, todas excepto una. Estas entradas son el plan de gestión del cronograma, lista de actividades, atributos de la actividad, diagramas de red del cronograma, recursos requeridos para las actividades, calendario de recursos, estimación de duración de la actividad, la declaración del alcance del proyecto, registro de riesgos, estructuras de desglose de recursos, factores ambientales de la organización y activos de los procesos de la organización. La entrada nueva en este proceso es asignaciones de personal del proyecto. Los miembros del equipo del proyecto son un recurso valioso y las asignaciones del personal especifican cuáles de estos recursos son asignados a determinadas actividades. Las herramientas y técnicas empleadas en el proceso de desarrollar el cronograma son análisis de la red del cronograma. Proveen una vista gráfica de las actividades y cómo éstas se relacionan unas con otras dentro del plan para la dirección del proyecto. Identifica las fechas de inicio temprano y tardío, así como también las fechas de finalización temprana y tardía para las actividades del cronograma del proyecto, utilizando numerosas técnicas como el método de la ruta crítica y la cadena crítica. El método de la ruta crítica define cuál es el camino más corto de actividades en el diagrama de red del cronograma. Si cualquiera de las actividades que se encuentren en la ruta crítica se atrasa, retrasará el proyecto entero. Existen tres razones principales por las cuales es importante entender e identificar la ruta crítica. La primera es determinar la fecha de finalización del proyecto. La segunda es identificar cuánto flujo existe en cada ruta de la actividad. El flujo de la actividad ayuda a determinar cuánto puede una actividad retrasarse sin afectar la fecha de entrega. Y la tercera razón es comparar las actividades con el riesgo más alto y aquellas que no se pueden obviar sin hacer que el proyecto entero se atrase. El método de la cadena crítica es muy parecido al método de la ruta crítica. La diferencia radica en que el método de la cadena crítica las actividades son analizadas tan agresivamente como sea posible y se guarda un colchón para gestionar cualquier filtración en cualquier parte de la cadena. La dirección interna de la organización normalmente es consciente del colchón. Sin embargo, esta información normalmente no es dada a conocer a los empleados del proyecto. Algunas veces no es buena idea dejarles saber a la gente cuánto tiempo de más se tiene dentro de un proyecto, porque la mayoría de veces este tiempo es utilizado. Técnicas de optimización de recursos como la nivelación de recursos se utilizan después de que la cadena crítica ha sido determinada. La nivelación de recursos significa asignar recursos a determinadas actividades para determinar qué le sucederá al cronograma del proyecto. Esta herramienta le permite al director del proyecto ver qué pasará si no existen los recursos suficientes para cumplir con la actividad como se estimó en un principio. La actividad y la ruta pueden entonces ser evaluados nuevamente y el cronograma puede ser nivelado para así solventar la falta de recursos a largo plazo. Técnicas de modelado común, ¿qué pasaría si…? Son otras herramientas que se emplean normalmente al utilizar un análisis de Monte Carlo. Un análisis Monte Carlo aplica sistemáticamente cientos de variables diferentes a las actividades en la simulación por computadora y procesa el mejor escenario para unos resultados y un desarrollo de cronograma óptimos. Adelantos y retrasos en el tiempo. Entre cada actividad del cronograma también pueden ser aplicados a las actividades como parte del desarrollo del cronograma. Se utilizan normalmente para optimizar los tiempos entre las actividades del cronograma. La comprensión del cronograma es una técnica que involucra en revisar el cronograma y las actividades del mismo. Para determinar si intensificar o utilizar la ejecución rápida en el cronograma puede ser apropiado. La intensificación es un término utilizado para describir la aceleración de una actividad, acortando su duración al explotar los recursos, o en otras palabras, añadir más gente o recursos en un intento por acelerar la actividad. La ejecución rápida es el proceso de superponer actividades que puedan iniciar al mismo tiempo sin afectarse unas a otras. Las herramientas de programación automatizadas pueden ser una valiosa herramienta al desarrollar un cronograma, porque este tipo de software utiliza las matemáticas y la lógica para asistir al director del proyecto, a la hora de definir las tareas del proyecto. Existen muchas herramientas de programación en el mercado y todas tienen diferentes precios y niveles de capacidad. Una de las más utilizadas es Microsoft Project. Las salidas del proceso de desarrollar el cronograma son La línea base del cronograma es información que soporta y explica la toma de decisiones que aplica el proceso de desarrollar el cronograma y debe ser aprobada por los interesados y el patrocinador. El cronograma del proyecto incluye cualquier actividad y su fecha de inicio, fecha de finalización, duración y sus dependencias. También contiene las fechas de inicio y finalización del proyecto en general. Normalmente el cronograma se dará a conocer en un formato gráfico, como un diagrama de red, diagrama de barras o un diagrama de hitos. Los datos del cronograma son toda la información que fue reunida y utilizada para describir y controlar el proceso de desarrollar el cronograma. Los calendarios del proyecto muestran los días de trabajo, turnos o períodos que están disponibles para trabajo que necesita ser terminado. Las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto son todas las actualizaciones que deben ser adoptadas en el plan para dirección del proyecto. Actualizaciones a los documentos del proyecto y a los recursos requeridos para la actividad, atributos de la actividad, calendarios y el registro de riesgos son salidas necesarias del proceso de desarrollar el cronograma. Como hemos podido ver en todo el curso, la dirección de proyectos no solo es crear un cronograma, involucra la combinación de actividades, recursos y secuencias de actividades que le dan al director del proyecto la oportunidad de cumplir con los requisitos de los interesados. Es importante que el director del proyecto cumpla con los plazos esperados y evite todos los riesgos posibles para así lograr el éxito del proyecto. Gracias por ver el video.